¡Hey muy buenas a todos! Aquí Shoki comentando Yo hoy os traigo un nuevo episodio de Akozralado Y estamos con la MK14 en el mapa de combat Combinación nefasta, la MK14 que no es nada buena Aunque sea infectado, pues bueno Nos podemos hablar con ella, la verdad Pero claro, mapa de combat Mapa muy pequeño, sin distancias largas para defendernos con ella Así que vamos a colocar cositas Y si nos toca de infectado Pues incluso preferiría que me tocara de infectado Porque seguramente la pueda liar con la gente con este arma, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Aquí la ha tocado a ese hombre Y de hecho acaba de matar a uno Así que veamos si escapa o si viene por nuestra espalda Yo voy a quedarme aquí, porque seguramente pasa por allá No sé dónde... Creo que está ahí arriba, ahí dentro Mira, ahí hay otro Te han matado Y también están en mi espalda Este arma es una mierda, ¿eh? Cuidado en tu espalda, compañero Buah, así se le ha marchado en la cara Vale, están haciéndome aquí Así que vamos a echar un poco para atrás Esto pinta muy mal, ¿eh? Pero muy, muy mal Tiene uno detrás, sí Y yo también tengo uno detrás, creo Sí Esto pinta muy mal Este no me ha visto, creo Así que vamos a pasar de su cara Y me voy a ir a otro sitio Esto es una mierda de arma, tío ¿Pero cómo pretendéis que haga yo algo con esto? Solo puedo correr y correr y correr y correr Y ni me sube esto Bueno, pues de momento aguantamos un poco Pero vamos, que aguantar con esto es un logro Huye como alma que lleva el diablo Qué miedo me va a quedar sin balas Que es lo gracioso No sé ni cómo estoy haciendo eso, pero bueno Venga, vamos a ver si me puedo escapar un poco más Aguantar El objetivo de la serie es aguantar Y cuanto más racha me saque mejor Pero claro Con esta mierda, pues Poco se puede hacer, compañeros De momento No podemos hacer otra cosa que correr Joder Ala, ya me han pillado por la espalda Bueno, no está más una racha de 7 en este mapa Con la meca 14 Me han parecido un te divertida La verdad, todo el rato moviéndome No podía hacer otra cosa, la verdad O sea Y este va a caer en cuanto ¿Dónde estás? ¡Nyai! Me lo han quitado Bueno Quedan dos Vamos a intentar matarlo nosotros Por aquí salta uno, ¿no? ¡Oh! Devuélmeme Mierda Devuélmelo Vale, ya lo han matado Queda el último El último hay que hacerlo de pico Un 360 Eh, trickshot No, no me van a dejar de hacer el 300 trickshot Así que bueno No está mal una racha de 7 con la meca Ya es que O sea Es una de las peores armas que puede tocar Y encima en este mapa Mira, este es el hombre alfombra Y estoy saliendo Hola, ¿qué hace? ¿Quieres pincho en la cabeza? ¿O qué hace? Sí, pincho en la cabeza Toma Toma, pues saco Bueno, pues Racha de 7 en la primera No está nada mal Porque me he estado moviendo Me ha gustado mucho la racha El arma es una mierda Así que voy a intentar hacer una racha potente Para la siguiente ronda Ya sabéis que me gusta subir siempre dos seguidos Así que nos vemos ahora Bueno, señores Pues el juego quiere que siga con la meca 14 Este mapa ya sí me gusta más para la meca 14 Porque puedo subirme a sitios Puedo matarles de lejos Así que aquí voy a intentar Al menos hacer una racha Yo creo que de al menos 15 Podría estar bien, ¿no? Para ser infectado Así que vamos a poner unos cuantos avisos A ver si vuelve a saltar Pues no Tenemos que intentar siempre Tirar en la cabeza con la meca 14 Pero bueno, es complicado elegir, ¿no? El tío se la está liando mucho, ¿eh? El infectado Bueno, pues A verlas venir, ¿no? No puedo hacer otra cosa Mira, ahí está Es que encima no tengo ni culata Uy, se suicida No tengo ni culata Ni tengo nada, tío Mi carga no ha reventado, ¿no? No sé por qué, pero Tengo que estar súper atento con mi espalda Porque el respawn ahora mismo es mi espalda, creo Los compañeros están en otro sitio Lo bueno es que aquí sí saltan me entero Es lo bueno Aunque no me puedo defender mucho con la meca Vale, están por aquí atrás Mira, allá van Vale, ya la hemos liado Porque ahí ya saben dónde estoy Aunque ya lo sabían antes Pero ahora sí que lo saben fijo Y van a venir a por mí No Esta arma es una mierda Prefiero la RX, sinceramente Pero muchísimo más, vamos De todos modos Voy a ir a por Esta mochilita de aquí Por si acaso Más vale prevenir que curar Y no veo a nadie más Que he visto uno por el fondo Que no le voy a dar ni Bueno, le voy a dar un tiro Pero poco más O sea Hay otro, tío Es que no atino con esto, tío Sin culata encima ¿Qué va? Para mí es imposible Sin culata atino más Pues aquí sigo Esperando Ese que está quieto Si lo voy a matar Ese también Llevamos racha de 5 Qué susto me acabas de dar, compañero El compi está disparando a uno No sé dónde A ese, vale Me ha quedado claro ¿Se ha subido al árbol? ¿En serio? ¿Pero dónde está? He perdido Debería golajar a por mochila Si veo alguno que esté cerca Esos no paran de estar ahí Escondidos todo el rato Vale, pues me estoy Toma Vale, ya no es buena idea Oh, madre mía De cadera, de mocha Otro detrás ¿Por qué venís a por mí todos? ¿Venís a por el compañero Que está también aquí arriba? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me voy de aquí No puedo subir Vamos aquí Nos ponemos aquí Un poco más cómodos Una zona de confort Y desde aquí Bueno, en teoría Si viene alguien por atrás mío Me debería enterar con el salto Vale Tenemos, entre comillas Bastantes balas Es una mega 14 Llevamos racha de 11 No está nada mal Mira, otra vez por allá, tío Mira, este sí que creo que viene A por mí Esta buena persona ya Ha dicho Aquí hay un tío Que está tocando los huevos mucho Aquí arriba Vamos a por él Eso es lo que yo quería, hombre Aún así Me voy a mover un poco de ahí A ver si les puedo pillar Viendo por mí De momento es que siguen yendo A por... Es que voy a ir allá O sea, os lo juro que voy a ir allá Porque no hacen más que Ir a por esa gente Y yo aquí me estoy perdiendo Unas cuantas bajas muy jugosas Que me hacen falta De momento vamos a coger mochila Mochila, mochila Y vamos a ayudar a esta gente a matar Porque... No veas, ¿sabes? Ahí abajo hay uno Parece que han subido por mí Pero tarde Ya no estoy allá Vale, bien Empiezan a venir ya los infectados En masa Primero que escala Racha de 15 Está bastante bien Otro más Cuidado que empiezan ya a venir a saco Vale Nos podemos defender más o... ¡Ah! ¡Uh! Me ha pisado Hijo de puta Bueno, compañeros Creo que es el turno De empezar a correr Es el turno De empezar a correr Como un bellaco Ya me están siguiendo Supongo No quiero mirar atrás Tampoco Vale, racha de 20 No está nada mal con la MK, ¿eh? Me conformo bastante Voy a subir aquí arriba Tengo uno detrás No está ¡Uh! Ese pincho Voy a volver otra vez para atrás ¡Mierda de arma, joder! ¡Muérate! ¡Ah, que me caigo! ¡Ah, que me caigo! ¡Ah! Soy el único Soy el único superviviente ¡Soy el único superviviente! ¡Ah, que me pisan! Tengo otra cosa que saltar Sin caerme a poder ser Que este mapa te puede suicidar muy fácil Y me han pillado Me han acuchillado en el aire Racha de 21 Si no me equivoco Ha podido ser con la MK 14 Bastante bien Por un momento digo Y bueno, me saco a la ADN Pero que va Con esta mierda de arma es imposible Así que bueno Pues Espero que se haya gustado bastante Porque Madre mía, que falso, tío La primera partida No ha sido buena Pero la segunda sí Así que bueno Pues con la mierda de arma Que nos ha tocado Hemos podido hacer algo Bastante lenta la segunda Aún así Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado No me gusta Favoritos Y si os habéis de ver más ¡Adiós!